Música Debes aprender a visualizar tu éxito Debes aprender a visualizar el éxito Eso que vas a lograr, esa meta que tú vas a lograr Cómo te vas a sentir, cómo te vas a vestir Qué te vas a poner el día que lo logres Es sumamente importante que esa meta que tú estás buscando Ese momento cumbre en tu proceso del éxito Tú lo visualices Debemos obligarnos a visualizarlo A visualizar Es sumamente importante que tú comprendas ese concepto Tú debes visualizar el éxito Debes hacer afirmaciones Paso 1, hacer afirmaciones Paso 2, visualizar En el concepto de visualizar hay muchas metodologías Hay muchas metodologías La más común y la que hemos practicado en algún momento Ha sido el mapa de sueños Que tiene que ver con definir tu sueño Tu máximo anhelo Escribir unas metas, unas fechas Y recortar y hacer esa cartelera Ese mapa de sueños Y hacer esa cartelera Con esas imágenes Las cuales tú quieres conseguir Yo quiero confesarte Yo sé Yo sé que este tipo de ejercicios No son tan bien aceptados por nuestra mente Yo sé que estos tipos de ejercicios La mente los rechaza Yo sé que cuando hablamos de visualizar Y de hacer afirmaciones No nos gusta Pero créeme que es determinante Para el éxito Asume el reto de empezar todos los días A declarar lo que quieres lograr Y haz tu mapa de sueños Haz tu planeación Escríbelo Mira Yo sé que no estoy diciendo nada nuevo Pero es absolutamente importante Es absolutamente importante Durante todos estos programas Vamos a estar hablando De lo importante para el éxito No lo que O sea Nunca vamos a decir algo nuevo en el éxito En el éxito no vamos a decir algo nuevo Lo que hacemos es decir lo correcto Para llevar nuestro nivel de conciencia Al punto idóneo Para lograr lo que queremos Por eso es sumamente importante eso Aquí colocan Piense y hágase rico Todos los libros Todos los libros de éxito Que se respete Hablan de la afirmación De la declaración De la visualización para el éxito Todos los libros de éxito La ciencia de hacerse rico Los secretos de la mente millonaria Piense y hágase rico Todos Todos los libros Millonario instantáneo Todos los libros Nos invitan Nos instan A pensar A planear A visualizar A afirmar Entonces estamos hablando De que En el éxito Hay un poder De lo intangible En el Incluso Todo el éxito Primero se gesta De manera intangible Y todo tiene que ver Con este plano intangible Y es sumamente importante Apostarle A hacerlo Hagámoslo Hagámoslo Que tal que si Empieza a afirmar Todos los días Lo que quieres lograr Todos los días Empieza a afirmarlo Lo que quieres lograr Todos los días Afírmalo 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 Todos los días Todos los días Visualízalo Ten en tu habitación Un mapa de sueños Mira tu mapa de sueños En tu celular Por ejemplo Yo en el celular Durante mucho tiempo Tuve la foto De la meta Que quería lograr Escribe tu meta Que tu perfil Diga tu meta Que el perfil De whatsapp Diga tu sueño Tu meta Haz el ejercicio Haz el ejercicio Que tal que se te cumpla Lo más pronto posible Es sumamente importante Este concepto Las afirmaciones Y la visualización Mira Quiero que te concentres Con lo que voy a decir La gente común Solo piensa En lo posible Escuchen esto La gente común Solo piensa En lo posible Los soñadores Los exitosos Gastan tiempo Se enfocan Piensan Gestan En su imaginación Lo imposible Todos los soñadores Todas las personas De éxito En la humanidad Ponen su mente A imaginarse A imaginarse A soñar El éxito A ir a más allá Es sumamente importante Que tu te obligues A gestar Una habilidad Hacia elevar Tu nivel De expectativa Tu nivel De merecimiento Soñando Soñando Creyendo Mira Vuelvo y repito La gente del común Las personas del común Solo piensan En lo posible Te dicen No Hay que ser realistas Y ninguna persona De éxito Ante las mentes comunes Es realista Ninguna persona Exitosa Ante una mente Común Es realista Siempre Las personas de éxito Ante el común denominador Son soñadores Siempre Las personas comunes Ante un proceso de éxito Son soñadores No piensan igual La gente del común Piensa lo posible La gente de éxito Piensa lo imposible La gente común Piensa en lo posible En lo normal En lo que se puede conseguir La gente exitosa La gente soñadora Piensa en lo imposible